Para todos los amantes del folclore, en el Día del Bailarín Folclórico, donde se homenajea justamente el fallecimiento de Santiago Ayala, el Chúcaro, se conmemora el 13 de septiembre como el Día del Bailarín Folclórico, aquí en la Argentina. Así que bueno, en función de eso, nuestro taller de folclore invita a toda la comunidad a poder participar de este festejo tan hermoso, en el cual hemos invitado a distintas localidades, otros municipios que nos van a acompañar para así realizar un gran encuentro de danzas municipales. Vienen escuelas municipales, ballet municipales, nos van a acompañar desde provincia con sueños del arte, así que bueno, estamos muy muy contentos de poder realizarlo y festejarlo. Este festejo se va a realizar en Sala Hugo del Carril, en el Centro Cultural Puente Blanco, el día viernes 15, a partir de las 20.30 horas. Nuestras entradas ya están por plataforma online a la venta, así que nos ubican como Encuentro Municipal de Danzas, organizado por la Municipalidad de Potrero de los Funes. Y bueno, se pueden reservar anticipadas o el mismo día del evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!